Se trasladó al bebé al Hospital General. ¿El bebé está vivo? ¿Está sano? El bebé está vivo, ya está estable. El día de ayer sí tenía un poquito ahí de, sí, por el tema del frío, pero ya está estable. En estos momentos está una mamá cuidadora de nuestras mamás de casa hogar. Y es un tema que nos ocupa aquí en DIF Estatal, especialmente en la Procuraduría. Estamos en la espera. Hasta este momento no ha habido alguna persona que se presente como responsabilidad del bebé. Nos toca llevar la investigación del caso y, bueno, el procedimiento jurídico que corresponde. ¿Qué procede? Porque al arrojarlo con solo una cobija, con el frío que estaba haciendo dentro de una bolsa negra, o sea, el bebé se pudo haber asfixiado, el bebé pudo ser devorado, el bebé pudo morir de frío. Sí, efectivamente sí nos preocupa. Hay una situación de abandono de menores y, bueno, todo esto tiene que ver con, pues, una falta de cuidados. Hay una falta de conciencia en cuanto a lo que un bebé puede sufrir en esas circunstancias. Es un bebé que está de bajo peso. ¿Hay alguna idea de cuánto tiempo tenía nacido? Sí, nos comentan que más o menos alrededor de seis horas.